Esto surge desde la salud de un chiquito, de Bayron Saavedra, que tiene tan solo 11 meses y bueno, que padece una enfermedad en la que el tratamiento es muy costoso. Los papás se encuentran sin trabajo, nosotros acá tenemos a la tía y al abuelo y bueno, ellos fueron a pedir al CUNCHI si por favor se podía armar algo en base a lo que es una peña en el CUNCHI. Como sabemos de la colaboración de Juan Navarriini, les dijo que sí, que contaran con el salón, con todo el predio y que lo recaudado era el 100% para la familia, para los papás estos que la están pasando muy mal. Bueno, cuéntenos un poquito cuándo se va a hacer esta peña, en qué consiste, cuáles son las opciones y bueno, sí, cuánto vale la entrada, que seguramente eso es lo que se va a recaudar para esta criatura. Bueno, esto va a ser en principio el 28 de abril, al mediodía, o sea, desde la mañana invitamos a la gente que vaya llegando, que lleve su mate, pero que por favor sea solamente equipo de mate ya que en el CUNCHI va a haber cosas para acompañar el mate y esto, como decía Páez recién, se trata de colaborar, no va a haber precios muy altos, la entrada va a ser 100 pesos y después adentro, bueno, trataremos lo que es la cantina y lo que es las cosas dulces, trataremos de poner precios módicos para que la gente pueda colaborar, es así. Les pedimos la colaboración de todos, estamos necesitando, te digo por las dudas, para armar la cantina y ya hay varias donaciones, inclusive hasta nos donaron un lechón para la mesa servida. Faltan cosas para la mesa servida, por ejemplo, pero toda aquella persona que pueda donar desde una gaseosa, chorizo, pan, lo que sea, no le pedimos en cantidad, sí le pedimos que si puede colaborar, que colabore, ya te digo, te reitero, de una gaseosa hasta lo que quieran, va a haber solamente empanadas y choripanes, eso es lo que se va a hacer, o sea, necesitaríamos chorizo, pan, empanadas ya hay algunas, cosas dulces hay varias donadas, entre todos los que vamos a formar el grupo de trabajo vamos a hacer algo también, así que va todo muy bien encaminado. ¿Artistas? Sí. Hay muchísimos, hay muchísimos de acá, hay un ballet, hay una parejita de solistas, vienen cuatro personas de Buenos Aires que han pertenecido al grupo de los Altamirano, pero que ahora vienen solos a cantar, quisieron colaborar. El tucumano, el bailarín, no sé si creo que es conocido por todo Salto, yo creo que en una hora armó medio escenario, porque me llamó muchísimas veces diciéndome, Nancy, viene Quique, viene Jesús, viene Sergio, venían todos, y eso es lo bueno, cuando todos nos juntamos por una causa noble, ¿no? Y por este niño que nos necesita. Gracias.